Atletas listas en 3, 2, 1... Y saltan las vallas iniciales. Ambas en la piscina. Vemos a Isabel en la resbaladera. Ambas deciden lanzarse con los pies por delante. Isabel sale del sub y baja. Joana lo mismo. Y va saliendo ya de la rastrera. Joana va saliendo también. Isabel prepara sus lanzamientos. Mira su cubo. Lo golpea y manda hacia atrás. Necesitará un tiro más para tumbarlo. En efecto, un tiro más y el cubo cae. 2-0 para Isabel. Isabel. Muy bien, chicas. Muy bien, mi joven. Me caigo en esta. La piscina. En la piscina. Con el resbaladero. 2-0 para Isabel. Atletas listas en 3, 2, 1... Isabel entra en la piscina. Joana hace lo mismo y pasa su obstáculo. Pero Isabel se encuentra ya en la resbaladera. Joana también. ¡Vá, rápido, más rápido! Isabel sale del sub y baja. Joana también. Le van acercando a la zona final del circuito. Isabel sale de la rastrera. Joana también. Isabel hará unos cuantos lanzamientos antes que Joana. Tiene el primero. El cubo va hacia atrás. Joana también. Lleva hacia atrás ese cubo. El de Isabel está por caer. El de Joana también. Está cerca. Isabel tumba el cubo y gana esta ronda. 3-0 para Isabel. En la posición de una vez de salida. Sí, lo que pasa es que en la primera salí con tanto impulso que está, pues, menos que esté alto. Pero al caer, esto me hizo así. Muy bien. Va bien, Isabel. Muy bien. Siga manteniendo ahí el acondicionamiento. Intenten dar el paso siguiente. No esperar a que toque piso, sino que el siguiente. Llegará a la punta y antes de que pare, dan el paso y ya están en el piso. Sí, tantitito antes. Porque si dejan que pegue, sienten el acanito. No, es que no pegó. Un duelo final nunca es fácil. Más aún si según las reglas del hexatlón, este duelo deberá ser entre dos compañeras del mismo equipo. Más aún si es que, como en el caso de los rojos, han desarrollado un sentimiento de familiaridad como ellos lo han hecho. Ahora se enfrentan Isabel y Johanna para determinar cuál será la primera atleta femenina que abandonará el hexatlón. Atletas, listas en tres, dos, uno. Y aquí vienen nuestros atletas una vez más pasando por las vallas iniciales. Va saliendo Isabel de la piscina. Johanna también se desliza por la resbaladera. Él sube y baja para ambas. Bien, vamos, 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 vamos. Isabel entra a la rastrera. Johanna hace lo mismo. Johanna necesita ganar esta ronda y adjudicarse un punto en este duelo. Ambas mandan ese cubo hacia atrás. Isabel lo tumba y coloca el marcador en 4-0. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Claro, dos y luego dos no. Hay que cubrir las cuatro de una vez. Ok. No lo pusiste en la punta Lo volviste a poner un poquito atrás ¿No sientes que es mejor en la punta para que no se... No, pues ya lo estoy haciendo así Ya, ponerme a... A inventar A inventar en esos momentos No, es tan fatigada Yo pienso que de pronto como tiene, como es jabón Sí, digamos que sí, velocidad y todo Pero hay que serlo más seguro Porque te puedes lesionar y es peor Y acá yo la es, las cuatro bolsas Las cuatro de una vez Es mejor agacharse que volver a recusar Es la misma historia de la puntería Que ya hemos hablado siempre Es verdad